¡Maldito Iceberg! ¡Conteste, malditos! ¡Hay alguien allí! Sí, ¿qué es lo que ves? ¡Iceberg a la vista! Gracias. ¡Iceberg a la vista! ¡Miren! 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 ¡Vaya atrás! ¡Vamos, chicos! ¡Viva las noches! ¡Ten prisas! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Redúzcan las veces! ¡Redúzcanla! ¡Apárquenlas! ¡Cártense! ¡Apárquenlas! ¡Aguarde! ¡Aguate! ¡Ahora! ¡Aciven el motor en reversa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Abajo! ¡Abajito! ¡Sí! ¿Por qué no estamos viendo? ¿Ya llegó al tope? Así es señor, ¿hasta el tope? Mira, mira ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Háganlo! Sí ¡Se va a estrellar! ¡Santo Dios! ¡Jesucristo! ¡Timón al amor! ¡Timón al amor! ¡Santo Dios! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no!